Es que la gente es muy hueva, ¿no? Como que la gente siempre te quiere emparejar con alguien Bueno, sí, es como hueva, no me gusta, no quiero ponerlo Tania, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? No sé, vamos a ver una serie de rápido Yo te voy a contar Hoy día vamos a hacer dos cosas, te traje aquí de sorpresa Lo primero que vamos a hacer es ir a comprar unas cajitas de vitamina C De vitamina C, que es una colaboración de BTS con una marca de vitamina C Lemonite Lemon... Lemonite Lemonite Lemonfly Lemonite Oye, pero estamos saliendo bien Supongo Bueno, vamos a llegar en algún momento Y luego de eso vamos a ir a una feria de Harry Potter Algo de Callejón Diamond, o no sé si esa es una tienda, pero vamos ahí Y la vamos a pasar bien Y me voy a mostrar porque tengo el pelo diferente Hoy sí Sí Y eso No, look Sí, look de cumpleaños Eso Cumple look Cumple look O fruity look También Estamos aquí en la pobla, las más vías de la población Este con la llorara, sí, sí, vamos, vamos Aquí estamos las dos más vías de la población Aquí les presento a la llora Katy y yo soy la llorara, sí, ¿cierto amiga? Sí, somos las más vías de la población, sí o no Sí, sí, vamos Vamos Este con la llorara, sí, corre No quiero gastar mis calorías Tania Te vamos a contar dónde estamos Estamos en Santa Filomena En el barrio Patronato Santiago de Chile Y hoy día es sábado, ¿cierto? Sábado Sábado 11 de diciembre Y está lleno de gente Porque Porque son las natividades Pero es que para acá está Ya, sí, pero No, sí, pues sí, para acá Son las natividades San Nicolás Flamel No, no importa Albus told me some friends might be dropping in Es que ella corre Siento que estamos viviendo la vida al límite Sí, sí Hola ¿Te gustan mis zapatillas o no te las mostré? No, no, no Miren mis zapatillas Ahora empezamos, pues Ya llegamos a Santa Filomena Ah, tenemos que tomarnos la temperatura Hola Gracias Vamos, come on K-Food Ya hemos venido Ya hemos hecho el video anteriormente en K-Food O no sé si se llama K-Food Pero el Lote Marte Parece que es como la La Marte, ¿no? Sí, así como el conglomerado Vamos, vamos al Lote Vamos al Lote Mi marido Mi marido Mi marido Mi marido Hola ¿Qué es lo que se llama K-Food Hola ¿Qué es lo que se llama K-Food Una pregunta Ah, esas cositas de BTS Ya Y venimos por eso Sí Ya Hola 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 Es como un tipo de lima Como lima limón Si lo sientes Yo eso no Ah Tania, ¿quiere uno? Sí, gracias ¿Ya elige uno? Tengo de los siete Que era J-Hop J-Hop Sí Mi marido J-Hop Sí, por favor Gracias Y uno de Ramon El payoso de tu mamá Cierto Ay, mi madre ¿Él es Ramón? Sí Ramón Mi hombre Mi marido Lo logramos Ahí tengo ¿Cuál tengo yo? El de Gin El de Gin El de Gin, ¿cierto? Sí Ya, la niña nos contó Que estas cajas Venían llenas de esos Que son vitaminas Sí Vitaminas C Y estos los vendían así Como de individual Como para tener más Más para la gente Más stock Yo supongo Y de esas limonaditas O vitamina C Tenían de todos los integrantes Sí Pero ya no tenían más cajitas Pero acá estamos en la última Literal Era la última La otra estaba como en exposición Y a lo mejor estaban llenas Y en voladas venden como Llenas o no Porque había unas como a 30 lucas A 30 mil pesos 3 mil No Las cajas Llenas Sí 3 mil eran los tazones Ah, ya Que no quise preguntar Porque no quiero gastar más plata Porque tengo que comprar regalitos Cierto Y ahora nos vamos a juntar con Seba No, vamos a la otra tienda Primero A la otra tienda para cachar Si es que tienen algo más No sé Sí Y después nos juntamos con Seba Porque le tengo que entregar su regalo Y me ha entregado mi regalo Me encanta ese edificio Mi casa Unos momentos después Oye, contemos que Nos equivocamos Bueno, en verdad me equivoqué yo Me equivoqué yo Y nos tengo que dar la vuelta Tuvimos que volver Y salió por el otro lado Y salió por el otro lado Oli Qué estilo Me encanta A mí no me gusta A mí me encanta Bueno, estamos saliendo de nuevo De Santa Filomena Pero Por el otro lado Tenemos que ir a la calle El Manzano 397 Y ahí está la otra tienda Que no recuerdo el nombre Pero después lo voy a dejar en Instagram Bueno Después voy a dejar en la descripción El Instagram de las dos tiendas Para que vayan A lo mejor cuando ya vean este video No van a encontrar Pero Hay muchas cosas relacionadas con Asia y el K-Pop Y muchas cosas Igual Vamos a hacer una promoción En mi canal Hay un video Donde fuimos a Lottemark O K-Food No sé cómo se llamará la verdad Pero a esa tienda Donde compramos las cosas de BTS Ahí Ya fuimos Ya fuimos Así que Vayan a ver el video Que lo voy a dejar arriba En la descripción Aquí está Uri Food Market Bueno no hemos grabado nada Pero ya hemos recorrido todo 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 No No En realidad En verdad No Ay si nos compramos esas cositas de potos De culote Jugo de culo Bueno estamos buscando cosas de BTS Y hay fila también Mira Tania hay fila pero poca fila Y habrá o no verdad I don't know Sabes que yo no lo dudo nada Yo no entiendo nada No se ve nada Tania No se ve nada de los BTS Hola disculpen la pregunta ¿Cosas de navidad tiene? Nada Dilo Lo dí Una tecnidad más tarde Voy para la referencia Oli Décimo ¿Por qué te has ido acá? Porque te has ido a la referencia Dijiste que era fácil llegar Y al final date la razón No Eran dosk assigning Yo Looking Preciamos servicio Dijimos ¿Cómo estáis? Tienes Dijiste ¿Vamos? Mira me compré el toramo Mentir Toramo Y una galleta 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 La tengo guardada ¿Ahora no la voy a abrir con nosotros? ¿Qué fome? ¡Qué fome! hay que donar para teletón todo el año no solamente cuando cuando eso te leen bailemos y vamos a duramos pero era más bonito por el retorno a ver ya tiene que abrir se va a sentar por allá por una vuelta no ya llegamos al mundo que se ha grabado porque me queda poca memoria pero aquí estamos en miniso vamos a comprar un regalo para mi hermano no voy a mostrar qué es porque no ahí estamos en la fila bueno ellos y luego vamos a ir a comer y vamos a hacer un pequeño unboxing de lo que vamos a comer y luego ya listo eso va a ser todo estamos en el plaza independencia o no si eso nos vemos chau 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 no no quiero que tú le digas a mí no me da vergüenza que no lo creas se va a tener más personalidad para todos es que se va es muy bacán se va combate me sale cura al niño ya porque está ya bueno ese que está también entonces tenemos que sacar cuenta ya no pero no posee bastante mío pues te pasas de orgullo y lo hicimos a veces hicimos un vídeo de miniso y para mandar pero no sé la web así pero cuando salga ya ya porque tengo que comprar el mickey me voy a comprar el mickey ya me decir si quieres salir y yo que me quede acá algo así si misión aceptada para poner ahí ya te voy a regalar una papa frita hoy te digo una papa frita esta historia continuará baila baila te amo si nos estás viendo auspicia bueno ahora nos vamos a la casa de la tania a carretear no mentira nosotros no hacemos eso y se va algo que decir que cumplimos la mayoría de las misiones te pegaste la misión que cual era la misión cual eran nuestras misiones recorrer el mundo en un día buscar cosas navideñas no casi casi bueno y conseguir algo del niño de miniso pero se va no ya bueno ya lo dijiste calmado que sabes que esta wea está ahí sí ya conseguir el número del niño de miniso no fue el número pero sí fue conseguir el instagram del niño de miniso ya mi futuro novio tipo ya pero todo todo bueno todo rico ya y algo que decir a mis suscriptores por favor suscríbanse apoyen al canal y denle a tomar así que vamos por eso y que activen la campanita la tinkerbell y para que lleven todas las notificaciones ya me gusta tania alguna reflexión navideña no me gusta fin de año pero algo esperanzador para mis suscriptores la vida es bella la vida es muy bella cierto y que les dice a mis suscriptores que den like y que compartan también por favor que activen la campanita para ellos que activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de mis videos y que comenten que fue lo que más les gustó del video y eso aunque sea un color eso y si llegaron a esta parte de este video escriban Merry Christmas eso eso y ya oye hay mucha gente yo como que tengo miedo me está dando miedo guarda teléfono ya y eso igual estaba mala la hamburguesa no estaba rica estaba buena estaba buena pero estaba mala tenía así un pedazo de cebolla bueno pero te la comiste entera y vos si pero es que uno no puede ser mal agradecido y no comer porque cuando cuando la vida te da limones ¿qué te ha sido una limonada? claro hay que ser agradecido de esta vida pero las cosas como son o no sí eso ya no ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias!